Hola, soy Mesh y ya por fin estoy de vuelta, perdón por la larga, 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 muy larga ausencia pero pasaron muchas cosas como Navidad, Año Nuevo, me fui de viaje, luego regresé de viaje y me caí y me esguincé un pie, entonces estuve en moletas y ahorita apenas ando como... bueno, hasta ahorita puedo caminar otra vez entonces sí, pasaron muchas cosas, perdón que estuve como tan, tan ausente, pero ya estamos de regreso y ya va a haber videos semanales otra vez, también quiero decirles que además de Monster High y Ever After High voy a empezar a meter más muñecas de otras marcas que también me gustan porque en estas vacaciones me di cuenta de que también me gustan mucho otras muñecas y pues quiero también hacer revisiones de eso con ustedes porque supongo que también ha de haber muchos de ustedes a los que también les guste hoy en especial vamos a revisar a Dracubeca, que es la fusión de Draculaura y Rebecca Stim de la película de Freaky Fusion o Fusión Espeluznante, creo que es en español esta es la única muñeca que me gustó como de las fusiones, o sea de las cuatro muñecas que hicieron de fusiones esta me la regaló mi mamá, bueno la compramos en 189 pesos creo en Walmart en diciembre pero todavía la pueden encontrar en un montón de lugares y pues en general como en todas las tiendas todavía está toda esta línea y bueno ya les estaré diciendo como más noticias de qué llega y qué no llega y cuándo llega y etc y ahora sí vamos con la revisión de Dracubeca bueno ahora sí vamos a revisar detalle a Dracubeca que a pesar de que, o sea se supone que es una muñeca más sencilla que las fusiones como Sirena Bombu o Avira Trotter tiene un buen, un buen de detalles pero antes que todo eso, alguien puso en Facebook una foto de Katy Perry en el que trae el cabello pintado igualito entonces Alfredo va a ser tu deber buscar esa foto y ponerla por aquí para que vean como trae el cabello como exactamente igual podemos ver que la, o sea la piel, o sea el tono de piel es del color de tono de piel de Draculaura pero si han visto una muñeca de Robeca es como un poquito como metálica, como un poco brillante como para dar ese efecto de que pues está hecha de metal y bueno, o sea tiene como esa parte de como la piel de las dos el color de la piel de Draculaura y la textura de la piel de Robeca en la cara pues tiene igual como todos los remaches y cosas así que tiene Robeca nada más que los remachitos en vez de ser puntitos como Robeca tiene nada más tienen corazoncitos que es algo muy muy de Draculaura y en los ojos tiene, o sea los ojos como si fueran en granes igual que Robeca y el corazoncito de Draculaura que tiene en esta mejilla es también como si fuera un engranito y bueno, pasando al cabello, ah y también obviamente traes sus colmillos porque pues es un vampiro como Draculaura de atrás viene un poquito desastrosito, este chino de aquí viene como súper bien pero el cabello detrás tal vez necesite un poco de ayuda pero la verdad es que me gustó un buen que sea negro con el rosa de Draculaura y el azul de Robeca creo que se ve súper padre y bueno, en la parte de atrás trae estas alitas que bueno, o sea ni Draculaura ni Robeca traen alitas pero creo que siendo Draculaura un vampiro fue como un lindo detalle que se las pusieran y bueno, tiene igual como todos los remaches y el color este como cobre más tirando a las cosas de Robeca y las alas se pueden quitar para que puedan quitarle a la ropa y etc pero tengan cuidado como siempre con este tipo de piezas porque luego se caen un buen y se pierden y es todo muy horrible trae estos gogles porque si no, no sería una muñeca steampunk como es Robeca como es Robeca pero los gogles que como suele traer Robeca en vez de ser normales tienen un corazón que de nuevo es una cosa muy de Draculaura e igual aquí si se fijan la puntita de la antenita es también un corazón entonces es un buen detalle de ambas incluido en una sola piececita y eso como, o sea de nuevo lo que más me gusta es como cuando meten ese nivel de detalle en la parte de aquí de las correas trae telarañas también como un poco más como Draculaura y bueno, ahora si lo siguiente empezando con el vestido la verdad es que el vestido se me hizo súper bonito se me hizo como muy lolita steampunk y bueno, de la parte de arriba está pues relativamente sencillo porque nada más trae estas manguitas como de red negra y está en rayas de color pues de los mismos colores de Draculaura y de Robeca que es azul y rosa y luego trae esta especie como de faldita es que tienen un nombre como si fuera una crinolina pero como puesta arriba este tipo de cositas son como detalles súper súper steampunk o sea que la gente que se viste como steampunk o que hace como cosplay de cosas como steampunk los usa un buen y siento que se ven increíbles entonces me gustó muchísimo que incluyeran esto tiene como un corazón en la parte de aquí y en la parte de atrás tiene tres corazones es como una especie como de cinturón, crinolina o sea imagínense en la vida real como metálico no les hablé de los aretes los aretes también están muy muy bonitos tienen como este corazón arriba que es un engrane y luego tienen este corazón con alitas que es de nuevo muy muy de Draculaura pero tiene un reloj adentro lo cual es muy de Robeca y abajo un engrane más grande los dos aretes son iguales en la parte de aquí abajo tiene estos como corazones y como puntitos y detallitos está sencillo el vestido pero siento que está muy bonito de todas maneras o sea los corazones estos con como las puntitas de engrane o sea se me hace una combinación de ambas personalidades muy atinada y nada más en la parte de abajo tiene como este pedacito de red y este pedacito de rosa que no es como otra capa ni nada es nada más como como uno lancito pegado al final y de nuevo todas las piernas igual aquí en los remaches pueden ver que son corazones o sea los remaches que normalmente trae Robeca que son circulares pueden ver que son corazones porque pues está combinada con Draculaura y las botas las botas según yo nunca nunca he tenido en mis manos a una Robeca Steam básica pero según yo las botas son bastante similares a las que trae Robeca básica pero de nuevo con detalles de Draculaura como son los corazones y como son los colores rosa y negro y en la parte de abajo trae como sus propulsores que pues son son con los que se mueve Robeca en general cuando no está caminando aparte de de la muñeca viene con su base en color amarillo horrible ya saben que no me gusta mucho el amarillo como todas las muñecas de la línea de Freaky Fusion todas traen esta base y bueno trae esta sombrilla como accesorio aparte bueno es el único accesorio que trae de hecho o sea fuera de su base y su cepillo que bueno o sea la sombrilla es un detalle más de Draculaura pero siento que también también es una cosa como o sea les estoy diciendo que el vestido es como muy lolita y entonces las sombrillas así abiertas y como en esta forma y así son también una cosa como muy de lolita entonces siento que fue como combinar como las tres cosas o sea como a Draculaura y a Robeca y como la cosa steampunk pero lolita al mismo tiempo o sea pueden ver que también es como del mismo material como si fuera cobre como metálico y en la parte de arriba tiene el mismo corazón como con puntitas de engrane y con un reloj en la parte de adentro y tiene como detalles de si tuvieran como lancitos en toda la parte de afuera y de donde se agarra es como un como un churrito y tiene aquí este como moñito con telarañas como un poco más de ay de hecho no de hecho es un vampirito porque si lo ven muy muy de cerca son como unas alitas y el cuerpo del vampirito y las orejitas del murciélaguito entonces Batman si y bueno ahora si eso es todo lo que tiene Dracubeca de detalles y cosas así fuera de eso solamente trae este cepillo amarillo como traen todas las muñecas de Freaky Fusion cepillo amarillo bueno ya saben que opinan del amarillo y por supuesto su diario las fotos del diario van a estar en Facebook algún día y bueno es un diario que se supone que está ay perdón es que soy medio sope es un diario que se supone que está escrito por ambas por eso es como de color café y rosa como de Robeca y de Draculaura y bueno ahora si eso es todo lo que trae no creo comprar otra de las muñecas de la línea de Freaky Fusion ya pero como les digo estaré esperando muy próximamente a que lleguen las muñecas de Haunted y de Monster Exchange y todas esas muñecas y no se preocupen de todas maneras tengo algunas otras muñecas de Monster High que compré que mostrarles sobre todo y esto quiero que me dejen en un comentario si les interesa o no ver la revisión pero encontré opereta básica lo cual sé que muchos de ustedes no la tienen yo no la tenía y era una muñeca que tenía muchas ganas de tener aunque sé que es una muñeca que ya es un poco viejita no sé si les interese que le haga una revisión entonces si quieren que le haga revisión a opereta básica díganmelo por favor para saber y hacerle la revisión gracias a todos los que me estuvieron mandando mensajes y preguntando por mí y preocupándose por mí de verdad de verdad no saben lo que significa que ustedes me escriban y se preocupen por mí y todo estoy bien nada más estuve pues de vacaciones un tiempo y con cosas de familia y luego bueno digo luego si me accidenté y cosas así y también próximamente no sé cuándo no estoy segura de cuándo pero haré un video sobre una pregunta que me han hecho muchísimas veces en muchos videos y que yo he ignorado totalmente pero creo que estoy como lista para hablar con un amigo y